A continuación, Descuadrados, este programa es apto para toda la familia. A continuación, Descuadrados, este programa es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Descuadrados, un programa lleno de variedades, de lugares que queremos recomendarles y sobre todo de temas de interés para todos ustedes. Bueno, y ese es nuestro tema del día de hoy. Tenemos un tema en el que queremos influenciar a la mujer, en el que queremos resaltar la valentía de crear proyectos que de verdad marquen la historia y sobre todo que marquen la vida personal cuando alguna situación difícil nos pasa. Ese es el caso de Juliana. Juliana tiene una página en Instagram que se llama Belleza Absurda. Belleza Absurda es su proyecto de vida, es un proyecto que la ayudó a salir adelante y que sobre todo la ayudó a tener una perspectiva diferente de cuando tenemos dificultades. Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos en Descuadrados. Cuéntanos, ¿qué es Belleza Absurda? Muchas gracias a ti, Catalina, por invitarme. La verdad, pues ha sido un honor poder estar acá. ¿Qué es Belleza Absurda? Entonces, Belleza Absurda es una iniciativa que nace para empoderarme primero sobre un proceso que tuve en mi vida y aceptarme. Entonces, ahí empecé a encontrar muchos referentes, mujeres que de verdad admiro mucho por la forma en que miran la vida, viven sus vidas, influyen en la vida de los demás. Entonces, empecé como esa iniciativa desde ahí. Y luego, pues lo que empecé a ver era que muchas mujeres aceptaban este mensaje porque empezaba a tumbar muchos estereotipos que existen hoy en día. Entonces, desde ahí, pues nace Belleza Absurda, un accidente que tengo o que tuve hace seis años, perdón. Y es simplemente desde algo tan absurdo como un accidente con una falda y con una vela y lograr hoy definir que eso que me pasó llega a ser hoy mi nuevo concepto de belleza. Entonces, por eso se llama Belleza Absurda. Y la invitación siempre es a que las mujeres logren identificar su propio concepto de belleza, logren simplemente definirse por lo que son, por cómo se ven, más no cómo les imponen que se vean. Propósitos como este es que generan marcas que de verdad vale la pena seguir, vale la pena que le encontremos un fondo a esas historias. Queremos conocer el fondo de la historia que hoy hace que esa página no solo influencie tu vida, sino la de muchas mujeres que en este momento se sienten identificadas contigo. Puede que no por lo que te haya pasado, pero sí con el fondo y la intención de tu marca. Cuéntanos, ¿qué hizo que esa marca pudieran hacer? Bueno, lo que pasa es que hace seis años tuve un accidente donde me quemé las piernas. Fue una cosa que en un segundo me cambió la vida. Yo la verdad no esperaba que eso me pasara porque yo estaba trabajando con mis papás en la empresa familiar, estaba organizando ya todo para ir a almorzar y en ese momento mi falda, que era muy larga, cogió la llama de una vela. Entonces, pues todo estaba en contra, estaba en contra que era una falda de poliéster, estaba en contra que había un ventanal y ese pues ventarrón hallamó pues y volvió las llamas mucho más grandes. Y todo eso repercutió en que estuve casi cinco meses en un hospital, perdí mi parte motora, entonces perdí el hecho de poder caminar por ocho meses, perdí toda mi autonomía, yo no me podía parar de la cama, yo no podía ir al baño. Y fueron muchas cosas que empezaron a suceder en mi vida que cambiaron en un minuto, porque eso duró un minuto. Lo más duro para mí fue cuando yo me vi las piernas por primera vez, fueron demasiado impactantes porque no me las acepté y fue súper duro ver que eran cicatrices, porque si bien el accidente hizo que mis piernas se quemaran en un 33%, luego tuve que dar unos donantes desde mi propia piel para las piernas, entonces yo tengo cicatrices en el 50% de mi cuerpo. Y eso fue como súper duro porque era ver como un retazo completo de lo que yo estaba acostumbrada a ver, de lo que era Juliana Paukar hace más o menos siete años. Fue un proceso muy largo, todavía es un proceso que día a día trabajo en mí, en crecer, en cultivarme, en ver esos defectos que a veces vemos como parte de mí. Entonces, ahí empezó, eso fue lo que empezó, eso fue lo que me despertó hace más o menos dos años, en el 2017. Yo dije, a ver, stop, yo tengo que dejar de pensar en esa Juliana de hace siete años que ya no existe, esas piernas que no valoré, porque cuando tuve mis piernas, como digo yo, normales, no me ponía un short, no me ponía una falda, no las exhibía mucho porque me parecían gordas, porque me parecían llenas de celulitis, porque tenía estrías, porque tenía defectos que todas las mujeres nos vemos y que a veces vemos más eso que nuestra propia naturalidad y nuestra propia belleza. Y entonces fue como, bueno, ya eso lo tengo que dejar atrás, porque no voy a volver a recuperar ese normal, por más tratamientos que me hagan, tengo que empezar a aceptar esa Juliana de cicatrices, pero verla con amor, no verla criticándola. Yo me ponía faldas largas otra vez, yo me ponía leggings, yo me tapaba todo el tiempo y empecé a encontrar referentes en el mundo, entre esas una que se llama Turia Pitt, ella es de Australia y ella se quemó toda, toda, el 99% de su cuerpo y se muestra tal y como es. Y ahí dije, bueno, el problema no es que me quemé, el problema no es cómo me ven, el problema es cómo me veo yo. Y ahí empecé con todo, ahí empecé a empoderarme, ahí empecé un camino de amor propio y ahí fue que nació toda esta idea de belleza absurda para lograr cambiar ese concepto de tengo que verme como a yo me veo así. Y todo ese proceso de autoestima que hace dos años empecé, pues empecé a darme cuenta, perdón, de las mujeres, cómo desde nuestra perfección, porque todas venimos siendo perfectas, nos criticamos tanto, nos juzgamos tanto, no nos valoramos, no nos damos ese amor de despertarnos y vernos a un espejo y decir, hey, cómo soy de linda, sino vernos a ese espejo y decir, ay, no, ahí está la ojera, este gordo, esta cicatriz, esta celulitis. Y eso nos lleva de una u otra manera a tener relaciones tóxicas con todo, no solo con las parejas, sino con la familia, con los amigos, con lo que nos rodea. Bueno, Juliana, me llama mucho la atención esa fortaleza que también has creado en tu ser, porque uno dejarle importar las opiniones de los demás es muy complicado, porque vivimos en una sociedad en la que ahora los estereotipos es lo que nos aseguran que es belleza, y creo que eso es lo más difícil de entender. ¿Te ha pasado que estás en la calle y la gente te mire diferente? ¿Cómo luchas contra eso? Sí, mira, que fue muy difícil. Lo primero que me pasó fue cuando estuve en silla de ruedas. Para mí eso fue súper duro, y yo creo que me pasó fue para entender un poco muchas situaciones de personas que son permanentes, ¿cierto?, que su situación es permanente, la mía era temporal. Yo llegaba a cualquier parte y ahí mismo eran todas las miradas, porque si bien yo estaba en una situación de silla de ruedas que no es tan anormal, yo estaba en una silla de ruedas, pero entonces mis piernas eran totalmente rectas, eran llenas de vendas, y era súper incómodo, pues había momentos en los que yo les decía a mis papás, no soy capaz de estar aquí, yo quiero irme, y mis papás eran, no, es que tú no eres anormal, es que no te ha pasado nada, tú también tienes el derecho de estar acá. Creo que eso fue lo que empezó a darme como esa fortaleza, que mis papás mismos empezaron como, tienes que vencer ese miedo de que la gente te está mirando, tienes que vencer eso de que la gente te va, pues como a juzgar o a decir algo, simplemente estás en una circunstancia y la vamos a asumir y la vamos a vivir. Entonces ver que mi familia no se avergonzaba, ver que mi familia antes me alentaba, fue como lo que empezó a darme esa fuerza. Y luego empecé paso a paso, el primer reto que me puse grande fue ponerme un vestido de baño sin leggings por primera vez, y cuando lo logré fue muy duro, porque obvio, yo salí de mi habitación, no había nadie alrededor, estaba pues en un hotel, y lo primero que hice fue tirarme para atrás como si alguien me estuviera viendo, como si alguien me estuviera juzgando, y fue súper duro porque yo decía, Dios, no hay nadie al lado y yo soy la que más duro se está tirando sin mostrar nada. Ya luego llegué como al lugar donde había mucha gente, y obvio, empezaron a mirarme, empezaron a señalar, empecé a sentirme muy incómoda, eso me ponía a sudar, me daba un poco de frío, muchos nervios, pero volví a esa voz de mis papás y a esa voz interior que decía, si yo no me veo mal, y si yo soy capaz de decir, esta es Juliana, estas son sus piernas, ¿qué importa al resto? Ya hoy salgo, no me importa, me pongo shorts, me pongo faldas, me pongo vestidos de baño, muchas ocasiones me pasa, me preguntan niños, me preguntan adultos, a veces estoy en las piscinas y es como, pero ¿y qué te pasó hoy? Y soy como, me quemé, tuve un accidente, y lo explico con naturalidad, pero fue muy fuerte, fue muy duro, ¿de dónde encontré esa fortaleza? Primero de la familia, de las personas que yo considero mi roca, y después de mí, de darme cuenta que es mi propia visión la que importa. Juliana, ¿y crees, después de haber reconstruido, como toda esta, como toda esta Juliana que es ahora, ¿te ha pasado que tienes momentos en los que, quiere como quebrantarse esa Juliana? Claro, es que, como he dicho yo, y lo dije una vez en la página inclusive, yo creo que son procesos que nunca son perfectos, ¿cierto? Nunca llegamos a, soy la mujer más segura del mundo y nada me importa, y además siento que es algo también muy de nosotras las mujeres, también los hombres son inseguros, pero siento que somos un poco más nosotras, y es que siempre estamos pendientes de esto, por lo mismo que tú nos decías, el estereotipo, lo que nos venden, lo que nos muestran, claro, a veces me levanto y me veo con barriga, a veces me levanto y me veo con gorditos, a veces digo, ¿será que me pongo este vestido? Lo dudo bastante, me cuesta, a veces como decir, bueno, me voy a poner este vestido, pero, ay, pero voy para tal parte, una de las cosas, yo te conté ahorita que soy docente, no he sido capaz de dar una clase, en fal, pues en vestido, o cortos, y mostrando mis piernas, y entonces me preguntan, ¿por qué? Yo digo, porque tampoco quiero que mis estudiantes, como que pierdan el foco de ir a estudiar, por preguntarme qué me pasó, pero también es algo mío, ¿cierto? Debería de ser más natural, entonces todavía es un proceso, en el que todos los días es, bueno, voy a dar un paso, voy a ser capaz de esto, cuando tengo problemas como con, porque a veces me sale una barriguita, lo que hago es me parar al espejo, y digo, bueno, ¿qué voy a hacer para mejorarla, si no me gusta, y cómo hago para verme desde el amor, cómo hago para no verla tan horrible como la siento? Y así empieza uno, no es fácil, no es fácil, porque cuando uno se para el espejo como mujer, uno no ve ese ser, que de verdad está lleno de luz, uno ve ese empaque, que a veces tiene tantas imperfecciones. Juliana, y por último, quiero que le des un consejo, a todas esas niñas, y no solo niñas, también hombres, que de pronto pueden sufrir este tipo de, de maltrato propio, si puedo llamarlo así, de maltrato propio, cuando, cuando se sienten gordas, bueno, cuando nos sentimos gordas, porque también, también, todas las mujeres creo que tenemos nuestras inseguridades, cuando en nuestra rutina, como me lo decías ahora, hacemos absurdo ejercicio, involucramos en nuestras dietas, cosas que de verdad nos están haciendo daño, y nos mentimos a nosotros mismos, de que no nos están haciendo daño, pero sí, o sea, nos estamos afectando en nuestro interior. ¿Qué consejo les das a esas niñas, para comenzar a cambiar ese chip, para comenzar a amarnos, para comenzar a valorar, eso que vemos en el espejo, y ser capaz de abrazarnos a nosotras, de besarnos, de darnos ese amor propio, que a veces buscamos en los demás, y que no lo estamos buscando en nosotros? A ver, el consejo más grande que yo doy, es primero dejar de tener ese estereotipo, de yo me quiero ver como tal persona, yo me quiero ver como mejor amiga, yo me quiero ver como tal modelo, yo me quiero ver como soy yo, entonces desde ahí, es empezar también a definirte, a comprenderte, qué tipo de persona eres, eres un hombre alto, eres un hombre bajito, eres un hombre gordo, eres un hombre flaco, lo mismo en las mujeres, soy una mujer alta, soy una mujer delgada, soy una mujer gruesa, soy una mujer caderona, empezar como a definirse uno mismo, en qué es, por ejemplo, para mí fue, pararme y decir, bueno, yo soy una mujer de unos 60, siempre quise ser unos 70, como las modelos de hoy en día, también dije, bueno, soy una mujer caderona, peleé toda la vida con mis caderas, porque siempre quise verme súper flaca, y como medio cuadrada, y pues claramente no lo soy, y entonces empecé a eso, soy una mujer caderona, entonces, qué me queda bien con mi cadera, qué me queda bien con mi cuerpo y mi estatura, empecé a definir, entonces tengo un tronco un poco más corto que mis piernas, y a darme cuenta de quién era Juliana, desde su físico, soy una mujer pelicrespa, hasta hace muy poco me hacía la queratina, y dije, ¿por qué si mi naturaleza es ser crespa? Entonces definir eso, quién soy, cómo me quiero ver yo, y desde esa forma, empezar a ver al espejo, a esa mujer que soy, y que me quiero ver, y empezarse a ver con más compasión, que con crítica, y con ese, pues con juzgamiento que uno hace, entonces, ese es el primer paso, definir cómo me quiero ver, y cómo soy yo, más que cómo me quiero ver como alguien, me quiero ver como yo misma. Juliana, ¿qué podemos ver en Belleza Absurda, en tu página? Recuérdale a los televidentes, que quieren de pronto seguirte, y quieren como meterse en todo este cuento, para poder lograr lo que quieren con su serie, y invitarlos a que hagan parte de esta comunidad, a la que tanto has influenciado. Muchas gracias, belleza absurda la encuentran en Instagram, así, total, belleza absurda, con doble A, y en Facebook también, encuentran mensajes de alientos todos los días, para que crean en ustedes mismos, para que se reflejen, para que lo repitan, para que cuando se paran en el espejo, le digan eso bonito a ustedes mismos, encuentran mujeres, y también hombres, que son estereotipos muy diferentes, a lo que encontramos en una sociedad, donde nos vende de pronto un poco más de fantasía, le encuentran es mujeres reales, hombres reales, que viven circunstancias reales, que todos los días brillan con luz propia, que están influenciando al mundo, para ser incluyentes, no solo por la parte de la orientación sexual, o porque tengo una discapacidad o no la tengo, sino desde lo real, desde lo que soy, desde tener simplemente un embarazo, y quedar con estrías, desde tener una cicatriz, desde haberme quemado, y tener un proceso, encuentran eso en belleza absurda. Bueno Juliana, muchísimas gracias, por habernos acompañado en el programa, de verdad es un honor, poder tener mujeres como tú, que son ejemplo, que podemos encontrar una voz de aliento, como tú también lo decías, para esas mujeres, que hoy no encuentran propósito en su vida, que hoy se sienten derrumbadas, y que no encuentran otra salida, que el suicidio, que muchas situaciones, que es una realidad, hoy en nuestra ciudad, en nuestro país, no, y en el mundo entero, entonces, agradezco en nombre de todas esas mujeres, por alzar la voz, por decidir salir de tu casa, a influenciar, y a traer un mensaje positivo, a nuestra sociedad, y de verdad, también hay marcas, que se preocupan, por incluirse en esto, ese es el ejemplo, de piel canela, una marca de vestidos de baño, que vamos a tener a continuación, y vamos a ir a conocer un poquito, es una marca de vestidos de baño, que no tiene el prototipo de mujeres, que normalmente son, que modelos, que todas las medidas perfectas, sino que también se preocupa, por mostrar esa belleza interior, entonces, los dejo con la siguiente nota, para que aprovechemos, todo lo que tiene, esta marca de vestidos de baño, para todos ustedes, Bueno y lo prometido, es deuda, a propósito de todos los temas, que estamos tratando el día de hoy, de empoderamiento de la mujer, de saber y distinguir, la realidad y la razón, de que nosotras las mujeres, somos importantes para la sociedad, y que debemos darnos ese valor, para eso, estamos acá, en el estudio de piel canela, unas fotos muy lindas, y una marca, que empodera a la mujer, que le da el valor, y sobre todo, un sentido diferente, una marca, que sin lugar a dudas, los va a sorprender, ella es Ana Isabel, es la creadora de piel canela, una marca, que nos va a encantar Ana Isabel, gracias por acompañarnos, en Descuadrados, así por venir, que chévere, que nos acompañen, en esta sesión de fotos, tan diferente, bueno Ana, cuéntanos un poquito, de la esencia de esta marca, listo, la idea de nosotros, es que no todas, no todas las chicas, tienen que ser, o sea, tenemos un concepto, del estereotipo de la mujer, que tenemos que estar flaca, que tenemos que estar perfectas, que si no, no nos vamos a ver lindas, en las vacaciones, eso es lo que queremos cambiar, sentimos que todas, nos podemos ver hermosas, que simplemente, es escoger el diseño, que más nos favorezca, escoger el color, buscar diseños, que sean hermosos, para nosotros, y todas, nos podemos ver hermosas, en vestido de baño, no tienes que ser modelo, para poder lucir, un bikini hermoso, en las vacaciones, entonces la idea, es que no solo, disfrutes tus vacaciones, con los vestidos de baño, piel canela, sino que te tomes una foto, como toda una modelo, y disfrutes de un día, de sesión de fotos, con piel canela, entonces, estamos teniendo sesiones, de fotos, donde las modelos, son nuestras clientas, actualmente, hay más de mil inscritos, en todo el país, vamos a hacer muchas, sesiones de fotos, la idea, es que las modelos, no solo son chicas fit, sino que son chicas, de todas las tallas, de todas las edades, hay niños bebés, desde seis meses, hasta señoras, todas se ven hermosas, con nuestros vestidos de baño, y la idea, es que le estamos enfocando, a hacer que la mujer, se sienta hermosa, y bella en sus vacaciones, no importando, como, como, esté su figura, porque, o sea, la idea, es que promovemos, que se vean saludables, pero no importa, de todas maneras, te puedes ver hermosa. Ana, me encanta, esa esencia de la marca, y sobre todo, poder enseñarle, a las mujeres, que ven en este programa, a que no tienes que tener el cuerpo, el cuerpo que normalmente nos venden, sino que también hay que aprendernos, amarnos a nosotras mismas, cuéntame una cosa, al crear esta marca, ¿cuál fue, como, ese, ese punto de giro, en el que tú dijiste, tengo que crear una marca, que genere este tipo de sensaciones? Bueno, les cuento que yo, antes de tener la marca, manejaba más o menos, 20, 25 vestidos de baño, o sea, para mí, siempre ha sido como un hobby, y algo que disfruto demasiado, porque me encantan las vacaciones, la playa, y yo sentía que cuando yo buscaba, esos vestidos de baño, era muy difícil, o sea, me tocaba recorrer, demasiadas marcas, porque no soy una chica, así con cuerpo perfecto, entonces, era muy difícil, encontrar estos diseños, y era un platal, y yo quiero estrenar cada vacaciones, entonces, lo que buscó, Piel Canela, es encontrar que la mujer, se sienta hermosa, se sienta bella, independiente de su talla, entonces, por un lado, ella se siente hermosa, y por otro lado, pues la marca les provee, más de 100 diseños, que por eso, es que tenemos tantas opciones, porque no todas, nos favorece un diseño u otro, a algunas les queda mejor el alto, a algunas el talle bajo, a algunas los enteros, entonces, son diseños como muy novedosos, diferentes, modernos, pero a la vez que se ajusten a tu cuerpo, no es que tú te debas ajustar a una marca, entonces, tenemos muchas tallas, muchas formas, para que todas nos veamos hermosas, y entonces, durante la sesión de fotos, no solo es el vestido de baño, sino que una vez piensa, y no es que las modelos, pues eso es inalcanzable, en realidad, no es lo mismo que a ti te maquillen, un buen fotógrafo te tome una foto, se encarguen de que el fondo esté lindo, a que la foto que tú te tomas en las vacaciones, y que te la toma el papá, que de pronto ni sabe tomar fotos, entonces, la idea es que todas podamos tener ese simpo de fotos, que nos sintamos totalmente modelos por un día, que disfrutemos de la experiencia, y que encontremos el diseño que más nos favorece. Bueno Ana, recuérdale a nuestros televidentes, por favor, las redes sociales de Piel Canela, cómo pueden adquirir, como todos esos servicios, cómo pueden involucrarse, como a toda esa comunidad, que ahora está muy interesada, en dejar esos estereotipos a un lado, de construir un yo, mucho más inteligente, a la hora de, emocionalmente hablando, cómo pueden hacer parte de todo esto. Claro que sí, pues por un lado, nos pueden seguir obviamente, en Piel Canela COL, Piel Canela COL de Colombia, en Facebook y en Instagram, y también se pueden inscribir, para que vengan a una de nuestras sesiones de fotos, también nos pueden visitar, tenemos showroom en Medellín, Bogotá y Cali, y vendemos por redes sociales, y por mi pielcanela.com. Bueno Ana, muchísimas gracias, por acompañarnos acá en Descuadrados, y yo voy a preguntarle a algunas niñas, cómo se sienten en esta sesión de fotos. Estás viendo Descuadrados, ya regresamos. Mi pecado, lo nuevo de Argemiro Jaramillo, el poeta del despecho, lo pueden solicitar aquí en CNC. No se pasa un solo día, que no quiero estar contigo, no se pasa ni un minuto, que no añore tu calor, me haces falta toda tu, sentir tu respiración, impregnarme de tu aliento, empaparme en tu sudor. Continuamos con Descuadrados, bueno mis queridos televidentes, ella es Juliana, ella es una de las mujeres, que se tomó, y que quiso arriesgarse, a tomarse fotos, para esta hermosa marca. Juliana, gracias por acompañarnos en Descuadrados. A ti, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero que le comentes un poquito, a los televidentes, cómo ha sido esta experiencia, de arriesgarte y salirte de tu zona de confort, para mostrar tu cuerpo, para tomarte fotos en vestido de baño, que a veces para algunas mujeres no es tan fácil. Pues en esencia, por eso lo hice, pues como por dejarnos de preocupar del que dirán, y de que las modelos son perfectas, y todas tenemos algo como que arreglarnos, o que criticarnos siempre. Entonces, en esencia fue por eso, pues como para ver que realmente, todas, con nuestras diferencias, podemos. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Fue muy chévere, porque me tocó al lado de una chica, que tiene experiencia en modelaje, porque uno no sabe dónde poner las manos, cómo mover los pies, y reírse, la risa me empezó a temblar, entonces yo era como que, ay, ya no me puedo reír más. Y el fotógrafo también me decía, muévete así, hazlo así, entonces esa es la ventaja, pues que tiene alguien como que sabe, entonces lo orientan. Y una invitación muy especial para las niñas, que de pronto, no quieren tomar el riesgo, de tomarse fotos en vestido de baño, que a veces se cohiben de mostrar su cuerpo, que tienen inseguridades, ¿cómo hiciste tú para que eso saliera, y no importara una invitación? Pues la invitación no es solo a tomarse fotos, ni a mostrarle a la gente, pues que no tenemos miedo, sino definitivamente aceptarnos como somos, y ya, sin importar lo que la gente diga, lo que la gente piense, sino simplemente, Dios me hizo gorda, en algona, sin seno, así soy, así me quiero, así los otros me van a ver que me quiero, y también me van a querer. Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos en Descuadrados, y la invitación también es para ustedes, mujeres, hombres, que de verdad nos arriesguemos a querernos un poquito a nosotros mismos, desde el testimonio de Juliana que tuvimos ahora, desde estas marcas que tienen una esencia diferente, y que se preocupan por los demás, y por hacernos sentir importantes, así que espero que este programa les haya dejado una enseñanza muy grande, y que podamos vernos en una próxima emisión, les recuerdo, mi nombre es Catalina Botero, pueden seguirme en redes sociales como arroba Catalina Botero, los invito también a que me escriban si quieren que hablemos de algún tema en especial, y los invito para que no se despeguen de Descuadrados, porque tenemos muchos temas para todos ustedes. Vender tu producto o promocionar tu negocio, ahora es más fácil, CNC es la ventana ideal para darte a conocer, Comunícate, 300-614-8435 Y entérate como estar en la pantalla de CNC, 300-614-8435 El que muestra, vende. Continuamos con Descuadrados Así es, y la invitación es para que todas ustedes, mujeres y hombres, nos aceptemos tal y cual somos, desde el mensaje que tuvo Juliana para todos nosotros, hasta esta marca, que busca empoderar a todas las mujeres, que hoy en día no se sienten tan bien con su cuerpo, entonces ese es el mensaje de hoy para todos ustedes, recuerden que mi nombre es Catalina Botero, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Catalina Botero, y si quieren que hablemos de algún tema en especial, pueden escribirme, y seguramente estaremos ahí tratando todos los temas que ustedes quieran, espero verlos en una próxima misión, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!